Bienvenidos a Zona Bunker. Estamos en una emisión más, ya hoy es viernes, ya nos vamos a ir a descansar quizá hoy, pero nunca es tarde para activarse, no importa que sea lunes, martes, miércoles, hoy es viernes y vamos a activarnos para bueno, pues disfrutar más adelante. Nos encontramos aquí en Bunker Fitness, bueno que siempre están para atendernos y pues Jocelyn, si quieres dar la bienvenida también tú. Así es, hoy nos encontramos en Bunker Fitness y estamos en recepción porque es una parte que ustedes no conocían, así que bueno, los vamos a llevar acá a través de las transmisiones por un recorrido, para que ellos también conozcan, ustedes conozcan el gimnasio. Claro que sí, acuérdense que en Bunker Fitness, bueno, siempre están las chicas de recepción que bueno, están para atenderlos, ellas les pueden dar informes si ustedes quieren también, bueno, los teléfonos van a aparecer para que se comuniquen y estén al pendiente también de las promociones que Bunker tiene para ti. Y bueno, pues nosotros vamos con Omar que nos está esperando porque hoy vamos a trabajar pierna, vamos a poner un poquito más de peso, así que pues síganos y venganse para acá. Ya estamos listos para comenzar, esperemos que Omar no nos ponga muy pesado porque ya vi como por ahí su cara de malo que tiene. Y ya estamos aquí con Omar, hoy nos va a poner una rutina de pierna más pesadita para avanzados, por ahí me dijo, pero por favor Omar, no me hagas sufrir tanto el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ya con más peso, entonces lo que ha pasado, trabajamos con principiantes, bien, ahora nos toca trabajar con principiantes, avanzados, perdón, o personas que ya tienen un tiempo largo en el gimnasio y quieren desarrollar más la masa muscular, quieren tener un poquito de más forma, tonificar de manera, pues ya un poquito más avanzado los glúteos, los fervorales, ya tienen un poquito más conocimiento en cuestión de nutrición, acerca de entrenamiento y bueno, hoy vamos a trabajar las piernas para mujeres que tienen tiempo avanzado en el gimnasio. El día de hoy, tomen otro porque vamos a dar unos tips y bueno, Denise, vamos a empezar a trabajar. Creo que sí, gente que nos está viendo, esas mujeres que de repente tienen piernas de popotitos, pues esta rutina quizá les pueda ayudar, ¿no Omar? Claro, bueno, vamos a empezar a trabajar. En sus gimnasios, o ya bien, en Bunker Fitness tenemos una sentadilla hack, como la conocemos nosotros. Vamos a trabajar, Denise, va a ser un poquito más intenso, como lo mencionaba yo, es un diálogo un poquito más avanzado, entonces el volumen de entrenamiento va a ser un poquito más largo, así que vamos a desarrollar 20 repeticiones, por favor. Ok, perfecto. Vamos a enfocar un poquito la zona del cuadricep, del basto externo, para el desarrollo muscular de mujeres. Vamos a abarcar un poco también de glúteo. Y bueno, la variación de un volumen de entrenamiento en un alumno avanzado, bien, ya se define a 20, a 25 repeticiones. Y bueno, con variantes en cuestión de peso. Podemos quitar peso, podemos aumentar peso, ya sea como sea la resistencia del alumno. Entonces, 20 repeticiones, ok. De inmediato vamos a trabajar con la prensa. Lo que mencionaba anteriormente, entonces el volumen muscular, el volumen, perdón, de entrenamiento de Denise, va a ser un poquito más largo y más intenso. La intensidad la vamos a conseguir con el menor descanso posible para que su volumen muscular se mantenga todo el tiempo activo. Vamos a dejar 20 repeticiones, por favor. ¿Cómo las estoy sintiendo, Denise? Está pesado, pero si les cuento cómo eran mis entrenamientos con Omar antes, bueno, eso no es nada. Vamos a trabajar. Cuéntale al público qué se siente que ponerte tus leggings y tus pantalones de vestida y que te queden bien. Pues sí, pues ahora sigamos en el proceso. Yo llegué con Omar pesando 46 kilos, pero totalmente sin nada de músculo. Y bueno, si no metemos peso, pues no crecemos, ¿verdad, Omar? Claro que sí. Recuerden que esto va acompañado de una buena alimentación de la mano, de una suplementación adecuada que va a ayudar a que el objetivo sea totalmente claro. Vamos a trabajar. Sentadillas, por favor. Es importante que tú en que estás en casita y tal vez eres chico, pues también trabajes en esta zona porque se ve muy bien un hombre pompudo, Omar. Pero que sí, es lo que más llama la atención. Entonces, si ves a un chico con pompa, pues ese es nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Denise está trabajando también la zona del cuádricep y glúteo femoral con unas sentadillas sin peso. Entonces, acuérrense que este es un circuito donde estamos probando ahorita, Denise, va a sufrir porque vamos a meter un poquito de más peso y, bueno, vamos a aumentar las repeticiones y el tiempo de descanso será reducido. ¿En qué tiempo, Omar, ya nos podemos considerar avanzados en el entrenamiento de pesas? Bueno, yo considero que las mujeres haciendo un lapso de seis a ocho meses ya tienen la fuerza, ya tienen la flexibilidad para realizar mayor volumen de entrenamiento. Aquí vamos a trabajar 20 repeticiones. Ok. Eso. Aquí estamos cargando aproximadamente 37.5 libras, que, bueno, son de 20 a 25 kilos, más o menos. Recuerda también que es un progreso, es con el tiempo, vas a ir viendo los resultados. Vamos, vamos, vamos. Y, Denise, ¿verdad que esto se hace adicioso cuando me da mal los cambios? La verdad es que así no es que, Omar, cuando te quiere hacer sufrir es porque te va a hacer sufrir de verdad. Es buena onda, pero los entrenamientos duros te hacen sufrir y sí, duele, duele, duele el músculo, pero uno se hace adicto también a este tipo de dolores. Bueno, aquí vamos a tener un descanso con Denise. Denise va a tomar un descanso aproximadamente de no más de 30 segundos. Y Denise va a hacer uso de sus suplementos, como es un BCAA o una glutamina, o bien, utilizando la carnetina para que haya conducción y oxidemos la grasa de mayor forma. Vamos a trabajar ahora con 15 repeticiones. Aquí aumentamos el peso, 45 libras aproximadamente, 20 a 22 kilos por cada lado. Vamos a hacer 15 repeticiones. Vamos a poner un poquito de más énfasis, enfocado al cuadriceps. Vamos a hacerlo más negativo de Denise. Vamos a bajar despacio y subir. Vamos, bajamos en 5 y arriba. Eso es. Despacio, cuidando la flexión de las rodillas para evitar lesiones. Hay que tener un buen monitoreo en estas rutinas, porque el peso puede conducir a alguna lesión. Vamos a venir sufriendo. Si tú a lo mejor ves que no ha habido, como no hay esos cambios en tu cuerpo, o a lo mejor no están creciendo bien tus piernas, te hace falta un instructor así como Omar que te ponga bastante peso y que realmente empieces a notar este progreso en las piernas, porque nos sirve para hacerlas un poquito más grandes, ¿verdad Omar? Claro, debe de haber un monitoreo bien en la ejecución de los ejercicios, cuidando también las formas y las posturas en cómo lo estamos realizando para evitar las lesiones. Recuerden que estas rutinas son enfocadas, ¿vamos? ¿Quién sabe? Para, claro, para personas avanzadas, ¿no? Avanzadas y bueno, si ustedes también quieren ser competitivas, también. ¿Qué sientes de mí? ¿Quieres que hable o que haga el ejercicio? Vamos a trabajar con una negativa aquí de cinco segundos, Denise, vamos a bajar en cinco y voy a subirme en dos. Eso es. Eso vamos. Aquí es importante la oxigenación que le damos a nuestros músculos, inhalando y exhalando. Recuerden, al momento de hacer el positivo, negativo, perdón, inhalamos. Cuando hace positivo, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ok, vamos, Denise, vamos a meter un poquito de peso ya en la sentadilla libre. Nosotros estamos fatigando la zona muscular de los cuadríceps, del femoral y del glúteo, abarcando todo, toda la pierna en esta rutina de entrenamiento. Ay, perdón, 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 perdón. Aquí vamos a hacer cinco, quince. Quince reflexiones, por favor. Es muy importante utilizar, tener un buen uso del equipo del gimnasio, utilizando seguros para proteger algún accidente que pueda suceder en área del gimnasio. Es muy importante cuidar y, bueno, ordenar el equipo después de realizar tu entrenamiento. Sí, es importante, sobre todo si eres principiante, pues no tener los discos así, Omar, porque nos es difícil equilibrarlo, ¿no? Claro, es muy difícil y, bueno, para evitar accidentes, el disco se nos puede caer en los dedos, en las manos, entonces vamos a cuidar esa parte, ellos. Vamos a la extensión y también vamos a aumentar el peso, Denise, por favor. Vamos a aumentar una placa más, que suena aproximadamente cinco a diez kilogramos de peso. Vamos a ver cómo sigue sucediendo, Denise. Aquí Omar me va a ayudar si ve que ya no puedo. Ok, vamos. Ok. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, Denise... ¿Tenemos que comer mejor con ese tipo de entrenamiento? Claro, a eso iba. Denise ya tiene una carga energética en la que ella puede realizar este tipo de rutinas, porque el gasto energético en este tipo de rutinas es demasiado, es muy grande. Entonces, ella ya consumió una cantidad de alimento que la ayude a realizar este tipo de entrenamiento, ellos. Entonces, es muy importante la alimentación antes, después de entrenar, y claro, por supuesto, antes de dormir y el descanso, ellos. Hay que cuidar mucho y el descanso. Si no, por tu culpa, Omar, van a acabar desmayados nuestros televidentes. No, claro que no, porque Omar, bueno, Omar y todos los instructores de aquí de Bunker Fitness, bueno, pues, les ayudan. O sea, no nada más es el entrenamiento, como les decía Omar, es la alimentación, ¿no? Y bueno, ellos de acuerdo al entrenamiento que les ponen, pues, también va de acuerdo a la alimentación, ¿no? Claro, entonces ahorita ya Denise tuvo un descanso, entonces vamos a aumentar más el peso. Recuerden que la rutina de hoy es para personas avanzadas. ¿Bien, Denise? Pero que sí, público querido, échame porras, porque esto está duro. Vamos, vamos. Vamos a sacar 12 reflexiones. Espacio, espacio. Vamos, eso. Muy bien. Espacio. Eso es. Ustedes ahí en casita se pueden empezar a preparar, porque yo sé que en el de sus propósitos de año nuevo va a estar incluido el gimnasio, así que no es tarde para que ustedes empiecen ya a prepararse, ¿no? Claro que sí, bueno, nosotros vamos a seguir continuando. Omar, aquí cuántas placas vamos a poner más. Claro, vamos a continuar con este peso. Chicas, muy importante, pues, el uso y su protección en el gimnasio, tal cual, como sea, uso de faja, uso de muñequeras, uso de rodilleras y, por supuesto, el uso de toalla para limpiarnos del exceso de sudor que realizamos durante el entrenamiento. Claro que sí, vamos a darle aquí 12 repeticiones. Espacio. Ahora vamos a bajar más despacio. Bien. Bueno, amigos, pues, nosotros vamos a seguir entrenando. Yo estoy disfrutando este entrenamiento porque no me tocó a mí, pero nos quedamos con Omar y Denise. Muchísimas gracias. Siga sintonizándonos porque estamos en Zona Bunker. Siga sintonizándonos porque estamos en Zona Bunker.